El día 28 de enero, domingo 28 de enero, vamos a tener los rubros de tango, voz masculina, voz femenina. Hay poquitos participantes, por lo tanto, esa misma noche vamos a saber quiénes son los ganadores de cada rubro y qué son los que van a tener como premio pasar directamente al certamen de voces de la subsede de La Falda para el mes de julio dentro del marco del Festival del Tango. Bueno, esa es la particularidad. Ellos no compiten por el premio que hay en general, que es el efectivo, sino que directamente tienen el pase al festival, lo que sueñan tantos artistas. Exactamente. Es una oportunidad única, digamos, acá en La Falda y en el momento del verano para poder venir a participar. Es como una pequeña subsede, aparte de todas las que ya tenemos en el país. ¿Cómo ves que va a ser esa jornada? Imagino que peleadita como siempre, ¿no? Bueno, tenemos un jurado que nos ha pedido especialmente, como Néstor Pousa, que nos viene acompañando durante todos estos años en el jurado. Este año ha querido especialmente participar en La Noche del Tango, de la elección de los ganadores del tango. Va a estar Cecilia, como está siempre, y por supuesto, Mauricio, que qué más que tenerlo a Mauricio Martínez de Contramano Trío. Bueno, que la gente no se pierda esto, que va a ser definitivamente un show de tango este domingo, ¿no? Sí, sí. Y además, sí, los invitamos para que vengan a estar con nosotros, a compartir. Y además vamos a tener una parte, porque como este año hubo más de 50 participantes, vamos a tener también una parte de los participantes del rubro solista femenino. Que también va a salir de esa noche una finalista. Bueno, invitados para el domingo, entonces. A todos los invitamos para poder compartir y gustar este espectáculo, que va a estar bien nutrido.